Pues una vez me peleé muy feo con un chavo y me vetaron de todas las secundarias de la zona. ¿Qué tal amigos de Actitud DF Boxing? En esta ocasión nos lanzamos hasta Temuaya, Estado de México, muy cerca del Centro Ceremonial Otomi, para entrevistar al campeón peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo, Julio César Rey Martínez. De cara al gran combate que tendrá contra Chocolatito este próximo 5 de marzo en California. Acompáñenme a esta entrevista. Mi querido Rey Martínez, con todo menos con miedo, ¿sí o no carnal? Así es, aquí pues contentos, emocionados, motivados por la pelea, pues ahora sí que como siempre a dejarlo todo arriba del ring. Como siempre, como siempre. Oye carnal, quiero que nos cuentes un poquitito cuáles fueron tus inicios en este tema del box. Regularmente en México los morrillos siempre quieren que jugar fútbol y ser futbolistas, pero tú cómo dijiste, no, yo voy a jalar para el box. Pues ahora sí que empezamos por la escuela, porque ahora sí que los maestros pues decían que era imperactivo, me peleaba mucho, tenía muchos problemas. Igual me gustaba mucho el fútbol, pero pues luego hasta no me dejaban jugar fútbol, porque me peleaba y me tenían en la dirección y hasta que me metieron a natación. Y al box de natación duré cinco años y pues en el box pues hasta la fecha ya llevamos más de 15 años en el box. ¿Qué edad tenías más o menos cuando tú empiezas en el box? Como 10 años tenía, 10, 11 años empecé ya. Entonces acá te reportes a cada rato, mandaban llamar a tus papás, oye. Me suspendían, me corrían varias veces, ahora sí que muy, muy peleonero era o no me gustaba que me dijeran de cosas y luego, luego soltaba trancasos, pero pues gracias a Dios ahora sí que de ahí fue, porque me querían dejar mucho tiempo en natación, duré cuatro años en natación, pero me querían dejar más tiempo y yo dije que ya no, que ya mejor me quería dedicar mejor al box. Y ya empecé a ir a la escuela, a la secundaria y todo, y me empezaron igual a correr, a suspender, porque me peleaba con los de tercero, segundo y yo era de primero. Y pues ya hasta que, pues una vez me peleé muy feo con un chavo y me vetaron de todas las secundarias de la zona. Y ya mejor la hice abierta, la terminé abierta y todo, y ya mejor le dije a papá que sí, pues me podía echar la mano y todo y ayudar porque quería ser boxeador. ¿En qué momento, ya me imagino que en tu adolescencia, 14, 15 años más o menos tenías, tú decides voy a ser boxeador y voy a ser un chingón y voy a ser campeón? ¿En qué momento empieza ese sueño? Pues empezó en el momento que yo gané mis primeros guantes de oro ahí en la arena Ciudad de México. Gané mis primeros guantes de oro, gracias a Dios. Yo fui el único en toda la historia en ese torneo de guantes de oro que fui, que gané cuatro veces los torneos seguidos y quedé una vez subcampeón. Y pues la verdad, para ganar unos guantes de oro tenías que pelear unas ocho o nueve veces. Entonces, pues te había de tu categoría y clasificados y luego ya al final se enfrentaban clasificados contra novatos y pues sí, estaba muy bueno el torneo y gracias a Dios yo fui el único ahora sí que en la historia de ese torneo que quedé cuatro veces campeón seguidas y una subcampeón. Ahí fue cuando dijiste, yo voy a ser campeón del mundo. Ahí te la, ya, ya, ya era esa meta, ¿no? Ese sueño de poderlo lograr. Sí, ahora sí que yo fue cuando dije, pues soy de aquí, primeramente Dios, pues por algo estamos de este lado y gracias a Dios empecé a ganar, a ganar, a ganar. De amateur me aventé 250 peleas, perdí 20, gané 230, pues gracias a Dios ahí la llevamos. Ahorita pues, gracias a Dios lo que tengo es la pegada. Carnal, yo la verdad reconocerte, eres un ídolo. La verdad es que tienes esa sencillez, esa humildad, eso que caracteriza al boxeador mexicano, ¿sabes? Al púas, ese carisma. Tú, desde mi parte, creo que vas a llegar a ser de lo mejor del boxeo mexicano en la historia, carnal. Pero para ti, ¿cómo es esto de manejar la fama? ¿Cómo va eso contigo? Pues ahí la llevamos, gracias a Dios. Ahora sí que, como digo, ¿no? Pues apenas vamos empezando. Ahora sí que son los primeros pasos. Yo quiero enfrentarme a los mejores, pues a ver si soy de lo mejor. Quiero Gallo Estrada, Chocolate, Rumbanzay. Quiero quedar campeón único en mi categoría, campeón unificado, campeón absoluto. Ahora sí que son mis metas, son mis sueños y pues quiero ver si puedo dejar una huella en esto del boxeo. Seguro que sí, seguro que sí. Yo la verdad es que te considero una persona, tengo carismática, con mucha humildad. Eso que caracteriza al boxeador mexicano. Actualmente yo creo que los reflectores están sobre Canelo, uno de los mejores del mundo. Eres parte del Canelo Team y él ha tenido su propia forma, ¿no? De llevar a cabo esta, su trayectoria. Es correcto, pero creo que en esta característica del boxeador mexicano, tú vas para arriba, vas para adelante y estoy seguro que vas a tener todos los éxitos que te propongas. Una pregunta, mi querido campeón. ¿Qué pasó en esa pelea con McWilliams Arroyo? Bueno, pues sí, nos quedamos prendidos, calientes, ahora sí que yo quería más. Estábamos, ahora sí que apenas íbamos calentando, íbamos en el segundo y pues empezó con eso de que ya no veía, que ya no estaba bien de la vista. Y pues yo estaba esperando, pues ahora sí que acabando la pelea o bajando, pues una rueda de prensa o que hiciera público y luego, luego la revancha, jamás habló de una revancha. Ahora sí creo que hasta se va a subir de categoría y pues ahí se vio, ¿no? Que falló. Cuéntame, ¿fue la primera vez en tu carrera profesional que tocaste Lona, el McWilliams Arroyo? ¿Fue la primera vez? Sí, fue la primera vez, ahora sí que cuando me conectó que yo todavía me pegue y yo me quiero incorporar y me estampo con su mano porque me vuelve a dar otro volado, me agacho, me estampo, me voy para abajo, me levanto, ahora sí que ha sido la primera vez que ha caído así, pero pues gracias a Dios me paré bien, no me sentí tocado o movido, me paré, pues ahora sí que en mis cinco, pero pues ahora sí que el referee me detuvo para empezarme a contar y todo, pero pues gracias a Dios yo sentí que ya en el transcurso del round no sentí ya la pegada, pues ya estaba calientito, ahora sí que como dicen, me agarró frío, pues ya empecé a calentar, gracias a Dios, y antes conforme el segundo round pues ya estaba, ahora sí que más que caliente y pues ya no quiso, pues ahora sí que hasta coraje dio porque ya ve que muchos nada más hablan. Sí, es cierto, yo bueno, por lo que vi, creo que te prendió más, ¿no? El hecho de que te hayas ido al suelo, bueno, salió en ti como ir todavía más para adelante, no sé tú cómo lo sentís. Sí, pues ahora sí que fue como ahora sí que la caída y todo y pues como que pensó que me había tocado y quiso salir con todo, pues ahora sí que ahí fue donde dije, no, a ver quién trae la quejada más dura. Eso es todo, campeón. ¿Qué opinas de la decisión de Rayan García de dejar el Canelo Team? Pues la verdad pues él, yo que ha tenido sus cosas y todo, pero por mis respetos, porque el señor Eddy, Saúl y todo, pues siempre lo han tenido, pues ahora sí que ha sido como de los que empezaron, ahora sí que como del Canelo Team, fue el Rayan García, luego siguió este Oscar Valdés, ya luego empezó este Andy Ruiz, yo ya estaba con el Andy Ruiz, cuando ya que llegara Andy Ruiz, yo ya estaba, también llegó el Panterito, ahora sí que ahora era de los que se había encariñado el señor Eddy, el Saúl también, pues iba a todas sus peleas y todo, pues quién sabe que habrá salido mal o que le habrán ofrecido de aquel lado, ¿verdad? Así es, no sabemos qué fue lo que le ofrecieron. ¿Qué pasa cuando te enteras de la propuesta del Chocolatito? ¿Qué pasa por tu cabeza? No, pues luego, luego, pues una motivación muy grande, lo que estábamos esperando, pensamos que esa pelea se iba a dar en un año, medio año, todavía se iba a tardar, pero pues gracias a Dios, ahora sí que ocurrió ese problema con Gallo Estrada y pues contentos, motivados y luego, luego a levantar la mano, primeramente Dios, ojalá que acabando esta pelea podamos bajar a mi peso, ir por el cinturón con Sonny Edwards, la unificación, y luego, luego subir cuando esté ya, ya viene este Gallo Estrada para enfrentarnos con él. Perfecto. ¿Consideras tú que este es el mayor reto de tu carrera, esta pelea contra el Chocolatito? Pues sí, ahora sí que, pues gracias a Dios me he enfrentado a varios peleadores igual de mucha experiencia, Edgar Sosa también, pues yo tenía 12 peleas, ella tenía sus 65 peleas, y pues igual, y fue en peso súper gallo la pelea, una pelea muy dura también, nos fuimos a la decisión, lo tiré dos veces, ahora sí que siento que pues cada pelea es importante, pero pues ahora sí que vamos contra un ídolo, uno a uno que la gente ya lo tiene, ahora sí que plasmado y pues primeramente Dios, como siempre he dicho, ¿no?, con quien sea y donde sea. Independientemente del resultado de la pelea, que yo estoy seguro que vas a salir adelante, que vas a ir con la mano arriba, ¿está en planes la unificación, la unificación de peso mosca? Sí, no, pues es lo que yo quería, ahora sí que es lo que ya estábamos hablando, es lo que se iba a ver, porque íbamos a unificar con Sonny Edwards, pero por el de Federación y por el de Rinsaiz íbamos a unificar, pero ahora sí que él quería más tiempo, quería tres, cuatro meses de preparación, y fue cuando se cae la pelea de Chocolatito, que me avisan luego, luego, que si la agarraba, porque este Sonny quería de tres a cuatro meses de preparación, y me dijeron que si la agarraba mientras, o él se preparaba, y yo pues luego, luego, pues levanté la mano, dije que sí, pues ahora sí que también, muy agradecido con este Román, que haya aceptado la pelea o que nos haya tomado en cuenta. Muy bien, campeón, pues nada más, felicitarte, agradecerte tu tiempo, vamos a estar ahí apoyándote en marzo, con todo menos con miedo, estoy seguro que vas a salir con esa mano arriba, y nos vas a traer muchos más éxitos acá a toda la banda de México. ¿Pudieras mandar un saludo para el canal de YouTube, Actitud Boxing, a todos tus seguidores del canal, por favor? Hola, soy Julio César Rey Martínez, campeón mundial, peso mosca, mando un saludo a todo el canal de Actitud Boxing, ya saben, con todo menos con miedo y con quien sea de donde sea, de su amigo el Rey Martínez, muchas bendiciones y gracias por su apoyo. Muchas gracias, campeón, gracias, gracias, gracias.